Por unanimidad de 75 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó que todas las personas mayores de edad en México sean automáticamente donadores de órganos y tejidos cuando fallezcan, a menos de que en vida hayan manifestado por escrito su negativa a ceder partes de su cuerpo. La modificación a la Ley General de Salud crea la figura de consentimiento presunto o expreso, modificando el esquema de donación en el país, que actualmente solo es por consentimiento expreso en carta ante notario, tarjeta de donador o por autorización de los familiares. Dentro de sus argumentos, el proyecto de reforma señala que para 2017 registró en la lista de espera a más de 21.000 pacientes. El dictamen que pasa a la Cámara de Diputados busca mejorar la cultura de la donación, abatir la lista de espera e inhibir el tráfico ilegal de órganos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, esto es Incise 1.